Un total de 68 imágenes religiosas provenientes de distintas comunidades y miles de visitantes llenaron este martes las principales calles del Cantón de San Ramón para celebrar la tradicional Entrada de los Santos. Se trata de una actividad que ya suma 165 años y forma parte de los festejos en honor a San Ramón Nonato. Fueron más de tres horas durante las cuales los ramoneses y visitantes de otras regiones del país y del extranjero pudieron compartir música, baile y la alegría del festejo en honor a su patrono. De acuerdo con Monseñor Ángel San Casimiro, este festejo destaca por el fervor de la gente, un hecho que ha sobresalido durante los más de 100 años que ya acumula la actividad. Bueno, yo creo que se vive al estilo de lo que los ramoneses han intentado conservar esta hermosa tradición. Yo creo que esto es lo que necesita nuestro pueblo, hombre expresivo, emociones, actividades que traigan convivencia, que traigan alegría, que traigan gusto, que traigan ánimo. Bueno, yo pienso que de esto tenemos que llenar nuestro país. Precisamente en este aspecto, esta hermosa tradición de San Ramón pone su granito de arena. El eslogan de estas fiestas patronales del Cantón Poeta es una familia en fiesta. Yo creo que eso es lo más importante y lo que se ha hecho presente hoy. Así es. Una familia en fiesta es una familia en paz, es una familia en alegría, es una familia en que efectivamente comparte esa experiencia de cercanía. Por eso la Iglesia apoya todas estas tradiciones, las conserva y le da la importancia que efectivamente tiene a lo que llamamos esta religiosidad popular tan ahincada, tan metida dentro del corazón de nuestro pueblo. Por su parte, el cura párroco de San Ramón, Grayvin Hidalgo, señaló que para los ramonenses la entrada de santos es motivo de gran orgullo, ya que sus antepasados lucharon por mantenerla viva y ahora las nuevas generaciones están involucrándose para darle continuidad a la actividad. Yo creo que Monseñor lo resaltaba, Steven y toda la gente de Canal 3, que alegría saludarlos. Estamos de fiesta, estamos de fiesta. San Ramón se vuelve familia y los valores se volvieron fiesta, alegría, esperanza, ánimo. Yo creo que la entrada de santos la estamos necesitando todos. Es el momento para volver a respirar y volver a agarrar aire para seguirle tirando. ¿Qué quiere decir eso que menciona muchísimos medios a nivel internacional y nacional? Las fiestas de San Ramón son las mejores de Costa Rica. Bien, nosotros nos sentimos súper orgullosos, ¿verdad? Estoy seguro que cada uno de los pueblos se maravilla de su fiesta, pero cómo no tirar para arriba la nuestra. Entonces nosotros decimos que festejos patronales hermosos en este país son los nuestros. Supongo que otros pueblos lo dirán y bendito Dios que se sienten muy orgullosos de eso, pero nosotros estamos de fiesta por decir incluso eso, que nos atrevemos a decir que a nivel parroquial, que a nivel pastoral, estas fiestas son de lujo y la verdad que lo creemos y lo vivimos. Unos 65.000 peregrinos fueron parte de la entrada de los santos. Los festejos patronales en honor a San Ramón se extenderán hasta el próximo lunes 5 de septiembre, cuando concluyan con otra tradición como lo es el raspado de ollas.